Como ya es costumbre, cada tres meses se realiza este tipo de evento y estamos hablando del Hyatt Market. Más de 30 stands mendocinos generan una amplia oferta entre moda, diseño y también gastronomía. Nosotros entramos a recorrerlo y en esta nota te mostramos de qué se trata el Hyatt Market. Hemos invitado a distintas empresas, tanto de gastronomía como de diseño, de moda, para que puedan participar, tener un espacio en el hotel, que tengan un contacto con los turistas y también con la gente de Mendoza. Esta es nuestra tercera edición, la primera fue mucho más pequeña, lo realizamos acá en Terrazas, la segunda tuvo una muy buena convocatoria y esta tercera también ha salido muy bien, la hemos pensado un poco más para el Día de la Madre, con más cosas de moda y de diseño. La verdad que es la segunda vez que estamos participando en Hyatt Market y muy contentos, muy divertidos, a mí me encanta esto de las ferias, es algo que me apasiona. Y el contacto con la gente es otro, la gente viene más predispuesta, está bueno, es un momento para pasarla bien, así que contenta. Está muy bueno porque además se acerca mucho la gente al hotel, así se empieza, por lo menos la gente mendocina se acerca al lugar y empieza a conocer más acá y además a las demás empresas que aparecen acá. Y la variedad de propuestas, una clase de cocina buenísima, sorteos, conocer gente que por ahí no tenés tiempo de verla cuando estás en el centro o en los shoppings.